A inicios del 2019, Airbus anunció que el programa de su Super Jumbo llegaría al final. Después vino la pandemia, que parecía planear un futuro sin aviones tan grandes, así que las esperanzas para que el fabricante decidiera cambiar su decisión se desvanecieron. Y así llegó el pasado 16 de diciembre de este año 2021, cuando el fabricante Airbus, el fabricante europeo, cerró un capítulo en su historia al entregar el último A380, que se construyó y que se construirá. A las 16.41 hora local del pasado jueves 16 de diciembre, despegó del aeropuerto de Hamburgo Finkenwerder el Airbus A380 matrícula Alfa 6 Ecovíctor Sierra y con número de serie 272, el último construido. El Super Jumbo europeo aterrizó a las 0.251 hora local en el aeropuerto internacional de Dubái para integrarse a la flota de Emirates. Como parte de la ceremonia despedida del último A380, Airbus organizó un increíble encuentro. El fabricante reunió cara a cara el primer A380 con el último ejemplar que salía de la fábrica de Hamburgo. El último A380 fue el número 253 que fabricó Airbus, aunque cuenta con el número de serie 272, debido a que el fabricante no cambió la secuencia pese a los pedidos cancelados. Durante sus 14 años de servicio, el Airbus A380 ha realizado más de 800.000 vuelos a más de 70 destinos en todo el mundo. Hasta ahora, el Super Jumbo europeo ha transportado más de 300 millones de pasajeros y los que faltan. Actualmente, All Nippon Airways, ASEAN Airlines, British Airways, China Southern, Korean Air, Qatar Airways y, por supuesto, Emirates, tienen sus flotas operativas más de un Airbus A380. Asimismo, la australiana Quantas informó que comenzará a reactivar los suyos a inicios del 2022. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñé Burgaz, deseándoles un muy feliz año 2022.